...este programa mandándole un gran saludo, todas nuestras condolencias a la familia de Joshua y un abrazo muy cariñoso, especialmente para él que comparte con nosotros todos los días. Ayer lamentablemente, cuando los chicos estaban en la gira de Esto es Guerra, él recibió la tristísima noticia de que su padre había fallecido de una manera rápida, nadie se lo esperaba, no fue algo que ya estaba esperado, sino que realmente fulminante. Joshua, sabes que acá te queremos muchísimo, tú recién has entrado al grupo, te has acoplado muy bien a nosotros, has despertado el cariño de todos nosotros y estamos contigo en estos momentos muy difíciles, de verdad lo que necesites, tú sabes que esta es tu familia, esta es tu casa y también un saludo muy especial a toda la familia de Joshua. Joshua, definitivamente este programa se lo dedicamos a tu papi y acá las puertas están abiertas cuando tú creas conveniente que puedes regresar al programa. Así es Joshua, mucha fuerza, yo sé lo que es perder un padre y sé por lo que estás atravesando, así que como dice Matías, te esperamos aquí cuando tú lo consideres necesario. Abrazo grande Joshua, entonces un aplauso para Joshua Ivanov que necesita toda nuestra buena vibra en estos momentos. Ahora sí.